Andalactica Y no hay enyer Que lleguen en baño Y en la noche Y en la noche Vaya con la borracha A ver que la moneda En las de quien En las de quien Se despegue La gana Las otras Se prepara Me sienten que habrá una gran parranda A que nadie nadie se cumple ni se molestan Ya puede ser que sea contraproducente Se miran de gato que hace elegantes A negociar el que es que está importante Visten y toman y toman de los vacíos Se ven de gato a randes tan desinidos A negociar el camino a negociar el camino a negociar Se escucha puesta la grita y acudamos la tierra Tiremos las puertas otra vez Se escucha puesta la grita y acudamos la tierra Tiremos las puertas otra vez ¡Suscríbete al canal!